¿Qué hacer cuando nuestro hijo tiene un catarro? ¿Cómo podemos prevenirlos? A estas y otras muchas preguntas dio contestación el médico pediatra Iván Carabaño en el programa sobre educación que emite cada sábado Radio Inter Economía. El primer año que el niño contacta con otros niños, como media, pasan, ¿sabes cuántos procesos respiratorios? Trece. La memoria inmunológica frente a estos virus respiratorios, además, difiere. Hay algunos que generan una inmunidad de por vida, generan defensas de por vida, pero otros no. Después de lo que es la fase aguda, de lo que es la fase clínicamente más manifiesta, la que fiebre, etc., etc., cuando el chaval ha pasado el primer, dicho vulgarmente, el parrachucho fuerte va a estar durante entre dos y tres semanas tosiendo. Son sobre todo contagiosos durante, mientras el niño tiene fiebre, en la fase febril, en los dos, tres, cuatro días que dura el proceso febril. Luego el crío sigue tosiendo, pero progresivamente va dejando de ser tan bonitoso. De unas gotitas que se llaman gotitas fluje, que son las gotitas de saliva que emitimos todos al hablar de forma involuntaria. También se puede contagiar a través de lo que los médicos llamamos fómites. ¿Sabes lo que son los fómites? Pues una superficie inanimada que ha estado en contacto con esas gotitas de saliva. La medida preventiva más eficaz frente a cualquier infección, lo estamos hablando explícitamente para las infecciones respiratorias, pero lo podríamos extrapolar a cualquier otra infección, es la política de lavado de manos. Nuestros colegiales se estresan cuando se acercan los periodos de examen, que implican más desgaste físico, más desgaste emocional. Ahí también el sistema inmunitario se puede resentir y ahí las infecciones pueden decir, bueno, tengo que ir a por este colegial estresado. Hay sustancias antioxidantes que, digamos, que mejoran el sistema inmunitario. No solo la vitamina C es un buen antioxidante, sino me dejas que te sorprenda. Me está sorprendiendo todo el rato. El chocolate negro, por ejemplo, es un antioxidante estupendo. O el licopeno que contiene el ketchup. La miel es tan eficaz como el más eficaz de los antitoxígenos, que es el extra-motor-cal. ¿Qué tenemos que hacer con el niño que tiene fiebre? Digo, con el niño que tiene un cuadro catarral. Si tiene fiebre y le vemos malito, que tiene mal estado general, esto es que la fiebre le está haciendo mella sobre su estado general, hemos de darle, eso es un antitérmico. Lomperfenum, paracetamol, metamizol, esos son los tres, el triunvirato de medicamentos antitérmicos. Y aparte de eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que aplicar el sentido común. Cerraron el programa dos de nuestros alumnos con más talento. Lucía, pintor y gimnasta, y David, espadachín y grande morador de libros. Música 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 Música